La condición humana por Hannah Arendt 4 capítulo 1 la condición humana 3 eternidad e inmortalidad que los varios modos de compromiso activo en las cosas de este mundo por un lado y el pensamiento puro que culmina en la contemplación por el otro correspondan a dos preocupaciones humanas totalmente distintas ha sido manifiesto desde que los hombres de pensamiento y los de acción empezaron a tomar diferentes sendas esto es desde que surgió el pensamiento político en la escuela de Sócrates sin embargo cuando los filósofos descubrieron y es probable aunque no demostrado que dicho descubrimiento se debiera al propio Sócrates que el reino político no proporcionaba todas las actividades más elevadas del hombre dieron por sentado de inmediato no que hubieran encontrado algo diferente a lo ya sabido sino que se encontraban ante un principio más elevado para reemplazar al que había regido a la polis la vía más corta si ven algo superficial para señalar estos dos distintos y hasta cierto grado incluso conflictivos principios es recordar la distinción entre inmortalidad y eternidad inmortalidad significa duración en el tiempo vida sin muerte en esta tierra y en este mundo tal como se concedió según el pensamiento griego a la naturaleza y a los dioses del olimpo ante este fondo de la siempre repetida vida de la naturaleza y de la existencia sin muerte y sin edad de los dioses se erigen los hombres mortales únicos mortales en un inmortal aunque no eterno universo confrontados con las vidas inmortales de sus dioses pero no bajo la ley de un dios eterno si confiamos en herodoto la diferencia entre ambos parece haber chocado al propio entendimiento griego ante antes de la articulación conceptual de los filósofos y por lo tanto antes de las experiencias específicamente griegas de lo eterno que subrayan esta articulación herodoto al hablar de las formas asiáticas de veneración y creencias en un dios invisible afirma de manera explícita que comparado con este dios trascendente como diríamos en la actualidad que está más allá del tiempo de la vida y del universo los dioses griegos son antropoiesis es decir que tiene la misma naturaleza no simplemente la misma forma que el hombre la preocupación griega por la inmortalidad surgió de su experiencia de una naturaleza y unos dioses inmortales que rodeaban las vidas individuales de los hombres mortales metidos en un cosmos en que todo era inmortal la mortalidad pasaba a ser la marca de contraste de la existencia humana los hombres son los mortales las únicas cosas mortales con existencia ya que a diferencia de los animales no existen sólo como miembros de una especie cuya vida inmortal está garantizada por la procreación la mortalidad del hombre radica en el hecho de que la vida individual con una reconocible historia desde nacimiento hasta la muerte surge de la biológica esta vida individual se distingue de todas las demás cosas por el curso rectilíneo de su movimiento que por decirlo así corta el movimiento circular de la vida biológica la mortalidad es pues seguir una línea rectilínea en un universo donde todo lo que se mueve lo hace en orden cíclico la tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir cosas trabajo actos y palabras que merezcan ser y al menos en cierto grado lo sean imperecederas con el fin de que a través de dichas cosas los mortales encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos por su capacidad en realizar actos inmortales por su habilidad en dejar huellas imborrables los hombres a pesar de su mortalidad individual alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza divina la distinción entre hombre y animal se observa en la propia especie humana sólo los mejores aristor quienes constantemente se muestran ser los mejores aristewin verbo que carece de equivalente ningún otro idioma y prefieren la fama inmortal a las cosas mortales son verdaderamente humanos los demás satisfechos con los placeres que con los placeres que les proporciona la naturaleza viven y mueren como animales esta era la opinión de heráclito opinión cuyo equivalente difícilmente se encuentra en cualquier otro filósofo después de sócrates para nuestro propósito no es de gran importancia saber si fue sócrates o platón quien descubrió lo eterno como verdadero centro del pensamiento estrictamente metafísico pesa mucho a favor de sócrates que sólo él entre los hombres entre los grandes pensadores único en esto como en muchos otros aspectos no se preocupó de poner por escrito sus pensamientos ya que resulta evidente que sea cual sea la preocupación de un pensador por la eternidad en el momento en que se sienta para redactar sus pensamientos deja de interesarse fundamentalmente por la eternidad y fija su atención en dejar algún rastro de ellos se adentra en la vida activa y elige la forma de la permanencia y potencial inmortalidad una cosa es cierta solamente en platón la preocupación por lo eterno y la vida del filósofo se ven como inherentemente contradictorias y en conflicto con la pugna por la inmortalidad la forma de vida del ciudadano el bios políticos la experiencia del filósofo sobre el eterno que para platón era aretón indecible y anabu logo sin palabra para aristóteres y que posteriormente fue conceptualizada en el paradójico num stans sólo se da al margen de los asuntos humanos y de la pluralidad de hombres como sabemos por el mito de la caverna en la república de platón habiéndose liberado de las trabas que le ataban a sus compañeros abandonan la caverna en perfecta singularidad por decirlo así ni acompañado ni seguido por nadie políticamente hablando si morir es lo mismo que dejar de estar entre los hombres la experiencia del eterno es una especie de muerte y la única cosa que la separa de la muerte verdadera es que no es final ya que ninguna criatura viva puede sufrirla durante ningún espacio de tiempo y esto es precisamente lo que separa a la vida contemplativa de la vida activa en el pensamiento medieval no obstante resulta decisivo que la experiencia de lo eterno en contradicción con la de lo inmortal carece de correspondencia y no puede transformarse en una actividad puesto que incluso la actividad de pensar que prosigue dentro de uno mismo por medio de palabras está claro que no sólo es inadecuada para traducirla sino que interrumpiría y arruinaría a la propia experiencia teoría o contemplación es la palabra dada a la experiencia del eterno para distinguirla de las demás aptitudes que como máximo pueden atañer a la inmortalidad cabe que el descubrimiento del eterno por parte de los filósofos se hubiera ayudado por su muy justificada duda sobre las posibilidades de la polis en cuanto a la inmortalidad o incluso permanencia y cabe que el choque sufrido por este descubrimiento fuera tan enorme que les llevara a despreciar toda lucha por la inmortalidad como si se tratara de vanidad y vanagloria situándose en abierta oposición a la antigua ciudad de estado y a la religión que había inspirado sin embargo la victoria final de la preocupación por la eternidad sobre toda clase de aspiraciones hacia la inmortalidad hacia la inmortalidad perdón sin embargo la victoria final de la preocupación por la eternidad sobre toda clase de aspiraciones hacia la inmortalidad no se debe al pensamiento filosófico la caída del imperio romano demostró visiblemente que ninguna obra salida de manos mortales puede ser inmortal y dicha caída fue acompañada del crecimiento del evangelio cristiano que predicaba una vida individual imperecedera y que pasó a ocupar el puesto de religión exclusiva de la humanidad occidental ambos hicieron fútil e innecesaria toda lucha por una inmortalidad terrena y lograron tan eficazmente convertir a la vida activa y al biopolíticos en asistentes de la contemplación que ni siquiera el surgimiento de lo secular en la edad moderna y la concomitante inversión de la jerarquía tradicional entre acción y contemplación bastó para salvar del olvido la lucha por la inmortalidad que originalmente había sido fuente y centro de la vida activa